Sí, buenas tardes familia, te habla Joe. Hay gente que yo voy a la casa de ellos a tratar de hacer un listing, ¿verdad? Que me contraten para venderle el móvil home. Pero ellos dicen que no quieren pagar comisión, que es mucho, que prefieren venderlo por su cuenta. Pues yo te voy a ofrecer un servicio. Yo voy a donde tu móvil home, voy allá, le tomo fotos, le tomo un video y lo pongo en mi canal de YouTube, lo pongo en Facebook y pongo tu número para que te llamen a ti y yo te cobro por el servicio. ¿Cuánto te cobro? Tienes que llamar al 407-3006-318 porque depende de qué tan lejos sea. Porque si es bien lejos, te voy a cobrar más. Pero es, de nuevo, para los que no quieren, no vas a tener el exposure como si haces el listing porque nosotros lo ponemos en realtor.com, trulia.com. Pero si tú lo que quieres es que te lo promocione y que dé tu número, no hay problema. Yo voy allá, le tomo un video, le tomo fotos. El video lo pongo en YouTube que tengo muchos seguidores allí. Si es de, ay Dios mío, lo pongo también, la foto la pongo en YouTube, en YouTube Marketing y ahí tengo muchos seguidores y te ayudo a promocionarlo. Pero no me vas a pagar comisión. No, yo estoy yendo allá a tomarte el video y el video tú lo puedes compartir con tu gente. Pero voy a hacer el trabajo de tomar el video, tomar la foto y compartirlo en las redes sociales. Si te gusta ese tipo de servicio o es una buena idea, llámame, 407-3006-318. Obviamente, ojo, le vas a sacar más y lo vas a vender más rápidamente haciendo un listing. Te voy a hablar claro, pero si no quieres hacer el listing, no, yo no quiero hacer el listing, no te quieres comprometer con un regalto, con nadie, bueno, pues no hay problema. Yo te hago el video y la foto y lo pongo en mi página, paraísoenorlando.com. Bueno, familia, espero que esto te ayude. Soy yo y estoy aquí para ayudarte. Yo me lo bendiga.